No sé si el partido más difícil de este grupo B, de esta fase, Alberto Miranda, buenas tardes. Buenas tardes. Pues uno de los más difíciles, si no es el más difícil, afortunadamente es en Béisbol, con lo cual el más difícil seguramente no será, visitaremos canchas más complicadas, pero uno de los más difíciles seguro. Sí, porque es el rival de mayor entidad, hombre, de mayor presupuesto, así lo dicen los números, esos números que nunca enseña ningún equipo, ni siquiera venida, pero hablamos de jugadoras algunas del mayor nivel mundial. Sí, bueno, en Fenerbahce se juntan muchas medallas, títulos, medallas a nivel mundial, títulos de NBA, de Euroliga, bueno, hay de todo. Jugadoras de muchísima calidad, un equipo además bien entrenado, bien cohesionado y que está jugando bonito, con lo cual pues un hueso muy duro de roer mañana. Un importante detalle ese, que es verdad que nosotros no nos fijamos, bien entrenado, quizás sería una percepción que nosotros no haríamos nunca, como al final entre bomberos nos pisáis la manguera, ¿no? No, bueno, y es que además siempre hablamos de esto, se puede invertir muchísimo dinero, se pueden invertir muchos millones para tener una buena plantilla, pero eso no te garantiza tener el mejor equipo. Luego hay que entrenar, hay que jugar, conjuntar y conseguir que la química de unas y otras y del entrenador sea buena, y yo creo que en Fenerbahce están empezando a conseguirlo. Todavía no están, creo, ni mucho menos a su máximo potencial, pero empiezan a jugar buen baloncesto, empiezan a hacerlo bonito, y eso es preocupante para nosotras. Entonces, hoy escuchábamos a Sey en las Rondas hablar de si tuviera que elegir entre quedarse con una jugadora, Tina Charles o McTry, nos decía que Tina Charles, fíjate que yo pensé que iba a preferir esa versatilidad de esa 3, que puede jugar en un momento de 4, de 2, no sé, como Angel. Bueno, yo te voy a decir que yo me quedo con las mías, está muy bien, está claro que Angel McTry es una gran jugadora, que Tina Charles es una gran jugadora, que sería muy difícil elegir, porque también depende de lo que se rodee, pero yo a día de hoy estoy muy contento con nuestra plantilla, estoy muy contento con el trabajo que hacen, con la humildad que demuestran cada día, y en eso no sé si, como no conozco a Tina Charles ni a Angel McTry, no sé si podría decir lo mismo de ellas, de las nuestras sí lo puedo decir, y en eso estoy muy orgulloso. No es por buscar ningún titular, porque no somos así, pero ¿quieres decir que ninguna de esas dos sería ahora mismo titular en Avenida? Sería muy difícil, la verdad es que sería muy difícil que fuera titular, primero porque es difícil que fuéramos capaces de conseguir traerlas aquí. Si estuvieran aquí y se lo ganasen en la pista, pues perfectamente cualquiera de ellas. ¿Crees que mañana se puede ganar? Claro que se puede, es un partido, igual que equipos inferiores vienen aquí pensando que nos pueden ganar, nosotros mañana no tenemos nada que perder, mañana vamos a darlo todo, a hacer nuestro mejor partido y a intentarnos quedar con la victoria sin ninguna duda, claro. Mister, gracias. Gracias a vosotros.